¡Cenciones que nacen del alma para alegrar tus corazones como reyes de Cajamarca! ¡Cholita bonita! ¡Qué bonito! A las siete de la noche, a las siete de la noche, ya empieza mi partida, ya empieza mi partida Esta noche yo la robo, esta noche yo la robo, a mi chima consentida, a mi chima consentida Montando en mi buen caballo, montando en mi buen caballo, mi revólver por si acaso, mi revólver por si acaso Quien se cruce mi camino, quien se cruce mi camino, su vida será un fracaso, su vida será un fracaso Y para que lo baile, mi gran amigo, Guillermo Guamán, este solo A ti te estarás, Cholita, a ti te estarás, Cholita, solo esperando un sirvito, solo esperando un sirvito Que no nos sienta tu madre, que no nos sienta tu madre, de Chuarancay y me quito, de Chuarancay y me quito Llegando hasta mi tierra, llegando hasta mi tierra, felices lo pasaremos, felices lo pasaremos Allá cantando y bailando, allá cantando y bailando, nuestros hijitos tendremos, nuestros hijitos tendremos Levanta la mano y dime, si eres chorro y bien serrano, tráigame cuatro cervezas, la vida es pa' disfrutarlo Me voy, pero te juro que mañana volveré Levanta la mano y dime, si eres chorro y bien serrano, tráigame cuatro cervezas, la vida es pa' disfrutarlo Levanta la mano y dime, si eres chorro y bien serrano, tráigame cuatro cervezas, la vida es pa' disfrutarlo Levanta la mano y dime, si eres chorro y bien serrano, tráigame cuatro cervezas, la vida es pa' disfrutarlo Arriba los Cachablanca y nos vamos a San Pablo Y para que baile, Olga Alba Cabanillas, Hilda Villanueva He, 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 he